aquí con unos mateciños vamos a... me gusta que se vea el dibujo o sea, tipo, pedí que lo personalizaran para que se viera el dibujo aquí con unos mateciños, recuerden que hoy a la noche 9 y media, horario argentina, en otros países creo más temprano, salvo en España que es como las 3 de la mañana tenemos taller literario abierto y gratuito así que tenemos bastantes textos para leer, como mañana es feriado vamos a darle con toda la lectura, carajo así que bueno, nada y nada, recién terminé de trabajar me quedaron algunos pendientes en el sistema así que dije, bueno, nada, voy a esperar a que esos pendientes porque encima ahora lo bloquean un rato así que dije, bueno, voy a esperar a que esos pendientes bajen del sistema para cargarlos hoy fue un día bastante complicado porque funciona todo patuje pero, bueno, nada, dije, voy a hacer un vivo y de qué va a hacer este vivo necesito hablar tenemos que hablar no, este, hay gente estoy como con el humor muy cambiante pero no de paso de estar triste a feliz y de triste a feliz sino no sé cómo explicarlo y tampoco sé qué es lo que me está pasando yo el mes pasado cambié las pastillas anticonceptivas yo estaba tomando jazmín y pasé a diane 35 y como que las diane 35 tienen como muchas hormonas femeninas y dije, bueno, debe ser eso pero ya estoy en la semana en que no lo estoy tomando y voy a volver a la jazmín y como que sigo así pero a la vez también me siento feliz o sea, no, una feliz porque ya feliz sería como me siento bien me siento contenta como que me siento como de buen humor entonces es como raro es muy raro esto y el tema es que no sé bien qué me pasa pero además paso como una cosa de un estado a otro yo creo que es eso con un estado re tranqui re bueno así a un estado tipo todo nervioso a un estado de no sé qué y habíamos arreglado con Ale de salir a bailar a un lugar donde pasan música variada totalmente variada o sea, de Offspring a Miranda a Ricky Martin es como este ¿dónde estás Limón? vení vení gordón este ahí les dejo para que lo vean a Limón así que bueno nada eso necesitaba decir eso estoy como lo que es mis medicamentos y todo eso lo estoy tomando con normalidad así que ese nos diría el tema a la vez también muchas cosas en mi día a día y en mi vida como que se acomodaron y entiendo que es de ahí donde me siento más tranquila y más calma estoy viendo de regresar a hacer el taller literario los viernes pero por ahora no no me siento bien además es como que también teniendo el viernes libre como que descanso más este como los domingos los chicos se van con el padre yo el viernes puedo pasar el que conoce la noche y pasemos noche de películas y esas cosas así que bueno no sé estoy como en un momento después también tengo que corregir la novela y es como que me pongo a ver la novela me pongo a ver la novela me re emociono pero no puedo sentarme a escribir o a corregir todavía me pasa eso este entiendo que eso tiene que ver con los medicamentos porque todo lo que yo desbordaba en esa que escribía ya no no lo necesito como desbordar por los medicamentos que estoy tomando se me volvió a caer el pelo por eso fue el corte iba todo bien pero de repente hice así sacate y fue como oh por dios se me está cayendo el pelo de nuevo así que bueno nada tengo que tomar unas pastillas para que no se me caiga el pelo pero son así y no no tengo ganas digo ya fue si eso tiene que caer el pelo que se caiga mientras no quede pelada eso limón resguarde guarde también eso me noto como más de sin mi vida como que como 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 de sin mi vida como que con menos miedos con miedos menos menos inseguridades este antes por ahí era como que me costaba más ahora es como nada así que bueno nada era para eso para comunicarles recordarles que hoy a la uno y media hacemos el taller después vamos a hacer este juntadito con Ale así que tengo para contarles una historia muy bizarrada una película que vi pero es muy bizarra es muy bizarra desde el momento uno hasta el momento en que termina la película y es como ¿qué? no 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 así que bueno nada eso y nos vemos a la noche